El contratista del contrato de la protección del río Arauca en la vereda de Clarinetero, en municipio de Arauca, no ha cumplido con su objeto. Allí dejó abandonada esta importante obra. La verdad que es lamentable porque es un contrato que se socializó en el año anterior en la vereda Clarinetero que comprende de dos partes, que es una parte en el sector Monserrate y una parte en el sector que está afectándose efectivamente en este momento en la vereda Clarinetero. Ellos le dieron inicio a ese contrato pero atacando aquí la vereda Monserrate y nos dejaron nosotros a la merced. En este momento el contrato pues a nuestra vereda no ha llegado ninguna obra de impacto pero mitigar ese sector, lo cual ya estamos a punto de colapsar con menos de 70 a 80 centímetros de la barrera de protección del dique perimetral que queda en ese sector. El concejal de Arauca, Fernando Corce, manifestó que se le ha puesto en conocimiento a la administración municipal sobre el incumplimiento del contratista. En su momento el contratista es un muchacho de apellido Estupiñán, se escapa el nombre, hemos estado también trabajando con la ingeniera Lisset, con el señor de riesgo pues tratando de que pronto agilizaran, eso fue en el momento del verano pero ya en estos momentos después que entró el invierno era algo imposible llegar a atacarlo pero nos quedamos dormidos ahí como contratista, digo yo se quedó dormido porque él fue atacado a esos puntos críticos, inmediatamente socializó el contrato para tener una mayor estabilidad de nosotros y protección del río Arauca en ese sector. Para el líder político preocupa que solo hay pocos centímetros para que el río Arauca se desborde por este sector. Claro, nos preocupa mucho pues porque es una parte que ahí a pocos metros hay un caño y al desbordar se va a quedar un área netamente libre para que entre el agua al tope del río Arauca con este lado que queda igual de profundo, que quiere decir pues que el agua va a pasar constantemente, tendrá que bajar muchísimo el río para que no deje de transitar el agua por ese sector. Quedamos con la vereda prácticamente inundada si se llega a colapsar por esos 80 centímetros que quedan de dique. Una comisión de la alcaldía de Arauca inspeccionó este tramo del río Arauca y hasta el momento no ha entregado detalles sobre los trabajos. Se realizaron las visitas por parte del riesgo departamental y municipal y en ese proceso quedaron, no sé qué habrá pasado más de ahí porque eso fue la semana pasada, estamos en esa gestión de hablando con riesgo, hablando con Secretaría de Infraestructura aquí municipal con riesgo departamental a ver qué solución nos dan, pues preocupante que alguna creciente, de pronto suerte ahorita en este mes que quedan todavía invierno, llega a colapsar esa parte y pues se mirarán perjudicados los campesinos y los cultivos mayormente y la parte de la ganadería que pues se trabaja en ese sector. Una obra más en el municipio de Arauca que queda inconclusa por la irresponsabilidad de algunos contratistas.